MAPE SPORT TV Dino Rivera, manager de los Leones de Yucatán, manifestó que la lucha en la zona sur en esta temporada 2009 será igual de complicada a pesar de la ausencia de los Diablos Rojos y aseguró que su meta es disputar su quinta final consecutiva Es un gran equipo, no podemos menos especial a Puebla, Puebla está preparando y están haciendo todo posible para mí un gran equipo, tenemos un gran equipo no están los Diablos, han sido dos rivales de nosotros vencer pero en el play ball no hay enemigos pequeños todos los equipos se han armado, tanto Campeche como Veracruz, como Tabasco todos los equipos, Tigre es de los mejores equipos en la liga así que yo creo que va a ser bien interesante, Oaxaca también así que no bajar guardia, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo el propósito de llegar a la final, que es lo que queremos de estar ahí en la pelea, de demostrar que somos un equipo protagonista Al hablar sobre los importados, el manager de los Leones de Yucatán elogió a su compatriota Edgar Clemente que será la nueva cara que las fieras presentarán a la afición en la campaña que está por iniciar Sí, así es, nosotros añadimos Clemente, Paul Matos yo creo que este elemento es un elemento que nos debe ayudar mucho tiene fuerza aún en el estilo de Willy Romero yo creo que nos debe ayudar los extranjeros igual, nosotros tenemos un gran equipo un equipo que se mantiene bastante completo en los últimos años por eso nos debe dar una ligera ventaja sobre los demás equipos y por ese lado un equipo que sabe jugar junto con mi persona y yo creo que el equipo está muy bien yo creo que este es un equipo que hemos repetido en muchas ocasiones que debe ser mejor a través de los años porque es un equipo que es joven y seguimos madurando como equipo y yo creo que esto es una gran base y debemos considerar uno de los mejores equipos en la liga El manager de los Melenudos manifestó que el venezolano Willy Romero se incorporará al campamento en los próximos días para tener completo su equipo Canal 3 Imaginen nuestra gente